¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adersid Y los invito a elevarse conmigo Y mirar el álbum de figuritas Basuritas 2 En esta ocasión estamos ante un clásico de clásicos En su segunda entrega Lamentablemente no poseo la primera Pero soy feliz poseedor de este En un estado bastante respetable Para la edad que tiene Y sobre todo para su naturaleza salvaje Un álbum que si hay algo que no nos provoca Es tranquilidad y cuidado Estoy hablando ni más ni menos que de Basuritas En este caso en su segunda entrega La portada como vemos La decisión que han tomado Es no prometernos lo que después nos van a entregar Sino prometernos mucho menos Vemos unos dibujos hechos de una manera muy simple Probablemente Ateniéndose a A las capacidades de impresión Puesto que vemos simplemente colores plenos Y unos dibujos Y unos dibujos extraños Cuanto menos Que nos muestran a un montón de los personajes Tan locos que vamos a ver A lo largo del álbum Basuritas Llamado en inglés Garbage Nace como una parodia De estos muñecos Que equivocamente le han dicho Acá en Argentina En repetidas ocasiones Las muñecas peponas Es otra cosa esto Se trata de unos muñecos Que se llamaban Cabbage Pale Kids Que eran todos muñequitos Con estas Caritas Con este tipo de rostros Mi hermana Ha tenido uno En su infancia Y el chiste es básicamente Volverlos desagradables Acompañados de un juego de palabras Un chiste que es muy simple Y muy efectivo Puesto que al día de hoy Siguen haciendo figuritas Y trading cards Con estos personajes Y algunos saben que no sé De qué marca es Yo pensaba que era Chromie Pero no está respondiendo A su estilo de diseño Y no encuentro Acá está Acá encuentro la marca Ultrafigus No dice ninguna fecha En ningún lado Pero creo que esto Es fines de los 80 Tiene que estar siendo Fines de los 80 Principios de los 90 El algún posee Una introducción Con este bebé Completamente deforme Que dice Otra vez basuritas Te invita a la gran diversión Miren que divertido Los que están hablando Son los bebitos Que le salen del cuerpo Al bebé principal Está buenísimo eso Otra vez basuritas Te invita a la gran diversión De recorrer las páginas Del álbum Y conocer las nuevas Espantofigus Basuritas Te ayudarán a recordar Aquel terrible Refriado que tuviste O cuando te lastimaste Jugando Aquella vez que te peleaste O cuando te dolió El estómago O te agarraron Copiándote en el examen Todas las situaciones Que verás en esta serie Son parte de la vida Más o menos exageradas Pero allí reside el secreto Reírnos de nosotros mismos De nuestros vicios Y defectos Que te diviertas Y no olvides que basuritas Siempre te va a dar más Es verídico lo que prometían Porque como les dije recién Basuritas todavía sigue Si bien acá no se publican oficialmente Siguen produciéndose imágenes De basuritas Acá vemos El álbum que está compuesto Por las páginas Que tienen un estilo Muy simple Pero las trading cards Son los dibujos De la puta madre Son pinturas Tradicionales Que son chistes Acá por ejemplo Vemos este personaje Que tiene Dos ojos Dos pupilas En cada ojo Y el nombre es Vichicata Edgar Ganta Bastante perturbadores también La composición de las imágenes Como que están ahí Posando los Los bebés Para algún tipo de De fotografía No sé Me parece perturbador La composición Y miren este por ejemplo Ya Algo que es muy común Es que haya cada tanto Alguno que está muerto Inestola No sé que es Cuál sería el chiste En este El juego de palabras Pero vemos que El bebito Es un Una bufanda Para una vieja Y tiene las cruces De los ojos muertos Algunos bastante polémicos También como este Es vagabunda Y es una Homeless Una Una indigente Agustín Inflador Un chabón Todo inflado Por un inflador Vertajada Que está cortada Miren que bueno El cuchillo Como está En una torta Son buenísimos Son buenísimos Los dibujos Y acá vemos Algunos chistes También En este tipo De figuritas Vos ponías El nombre De alguna Persona Que conocías Que tenía Este tipo De características En este caso Una gritona Buscada en 20 países Por quedar afónica Y seguir gritando Dejar más sordos A los sordos Y conexionar Los tímpanos De sus amigos Unos chistes Que no A mi no me causan Mucha gracia Pero Si me causan Gracia En los dibujos Buscado por roños Imaginate que gracioso Ponerle eso A A algún amigo De esos Roñosos ¿No? Miren este por ejemplo Se me hace parecido A Hitler El papel Es bastante frágil Y sin embargo Se mantiene muy bien La verdad Es que estoy muy contento Con esto Alfonso Plido Que tiene La boca Como una trompeta Miren que bueno Esto Rubén comienda El pibito Todo apretado Ahí Me pregunto En que tamaño Harían estas pinturas Esto está hecho Con acrílico O con gouache Que es un tipo De pintura Parecida al acrílico Rubén chastrado Y miren Todo el Detalle Que tiene Toda esa mugre Me encanta Esto es todo Esto es todo Lo que me gustaba A mí Cuando era chico Definitivamente Rafa Kirt Todo atravesado Por los clavos El pibito Y ya empezamos Con los abstractos Acá Que estos me encantan O Margarita Y es una margarita Con la carita Nada más Y una Me gusta que estén Las manos Que son súper realistas Como de personas Normales Conviviendo Con estas criaturas Aristides Vestido Serafín Vertido Tiene al revés La cabeza Y miren que loco El efecto De la Hay como un infinito Ahí En el diario Que está leyendo Es Terrible No solamente La cabeza Sino que también Tiene el fondo Invertido Muy Muy delirante Muy delirante Esto Manolo Loquito Que está loquito Calculo que este Tendría algún chiste Con Tarzano O algo así En el original Con Conan Licencias Acá ya es Un impulso Al bullying Licencia de cochino Ortograda a Y ahí tenés que poner Vos el nombre De quien quieras Y miren este Por ejemplo Licencia de feo Muy hijo de puta Habría que ser Para ponerle El nombre De alguien ¿No? Esto Licencia de maloliente Como verán Todo el chiste Es con Con cosas Viscosas Olorosas Y desagradables ¿No? Licencia para Trasnochar Ah miren que bueno Este Acá vemos Una alusión A King Kong Cacho de bestia Uno navideño También perturbador Es cuando ya los Los bebés Empiezan a transformar En objetos Inanimados Es terrible Imaginate ver eso Cuando bajas A ver los regalos Que te trajo Papá Noel Miren que curioso Hay una flechita Que dice Pill here Evidentemente Esto en el original Era un Tenía troquelado Y se cortaba Con forma Ese es sarcófago Y es un Vampiro Hay uno Que no lo tengo acá Que es en otra colección Que es directamente Un pibito en un atabú O no En un callejón Muerto Son terribles Algunos Y acá vemos de nuevo Más De estos Estos que ven De ser como Archivos No Explicando ahí Cosas sobre estos personajes Inés tornudo Alias la mocosa Datos relevantes Estornudo en clase dos veces Debieron desinfectar la escuela Estornudo en la exposición rural Todavía están buscando las vacas Estornudo repetidas veces Durante un resfrío Fue ubicada en la órbita de Mercurio Y miren Las fechas 85, 86 y 88 Calculo que El álbum será del 88 Todas las figuritas Estas Las últimas fechas son En el 88 Así que supongo Que será más o menos Ese año que salió Hortensia Mesas Porque son dos Pibitas pegadas Me pregunto Si estos tendrán Una figurita única Este creo recordarlo Verlo una figurita Mejor hecha Inesqueleto Albarritos Ah porque son barros Mira que desagradable Bueno Algunos recordarán Me causa mucha gracia Este fondo Algunos recordarán Las figuritas Los bichotazos Los asquitazos Que básicamente Eran este concepto Pero utilizado para tazos Me gustan más estos Que los asquitazos Los respeto Los banco Los asqui Pero La posta es esto Miren lo que es este arte Delfor Ajido ¿Quién se llama Delfor? Este es buenísimo Y gordo inflón Y es un chabón Hiper mega gorda Ana C seca Y está colgada ahí Secándose Y este es muy bueno Para los fanáticos De Star Wars Me chatarra Y es un arturito Pero hecho con Un tacho de basura Está increíble Cómo está pintado Creo que no hay que Olvidar eso Cuando vemos Estas figuritas Qué loco Están pintadas a mano Todas y cada una Nos volvemos a poner Abstractos Con quiquebrado Que es un espejo Destruido Un efecto muy bien logrado Su sudorosa Y es un pulpo No entiendo por qué Lo pusieron sudorosa Porque tiene mal olor Nada más No sé si le habrán agregado El mal olor Este es muy divertido Rodolfo Fotocopia Y es un pendejo Al que lo están aprestando Contra la fotocopiadora Y salen las caritas Muy bueno Muy bueno Albatracio Y es un Un sapo Miren la flor de loto De fondo Muy poético Oscar Bolito Que es un árbol Que le sale obviamente De adentro del cuerpo Que realmente es Una criatura Que ya no tiene vida Esta May temerosa Una chaboncita Que está asustada Muy tranqui La verdad Para el resto De los chistes Este está Tranquilísimo Gastón Tito Porque es tontito No entiendo Por qué es de piedra Calculo que estará Tipo ¿Cómo se dice? Dice ¿Está fumándose un pucho? Bueno Si miren Bebes Fumando Calculo que claro Tanto tiempo Sentado ahí En la banca De los burros Que se quedó Hecho de piedra Aníbal Dio Aníbal Dio Aníbal Dio Es un pendejo Hecho de basura Si sos impresionable No sigas Nos advierten Miren Nicanortodoncia Que tiene estos aparatos gigantes Karen Brujada Una bruja Muy tranqui Muy tranqui La verdad Este es buenísimo Diego Mera Muy abstracto Me encanta Roquebradizo Un ninja Que en vez de romper El ladrillo Se rompe él Con el golpe Olgatita Que es una gata Miren esa rata Siempre tiene que agregarle El elemento desagradable Y viscoso En cuanto se pueda Me encanta Fermín Badido Muy interesante ese nombre ¿No? Porque está invadido Por esta criatura Que tiene adentro Y esta Perla pesada Buenísimo Si conoceré Amigos y amigas Que les quedaron las orejas Así De tanto usar Expansores Andinosauria Muy bueno este Sobre todo Más que nada Porque me gustan Los dinosaurios Tomasticado Miren lo que es eso Que desagradable Esos dedos Como le quedaron Daniel Derretido Y es un muñeco de nieve Que se está derritiendo Y cagándose de frío A la vez Es una tragedia Esta figurita Andrés Tallado Que bueno Tomamos salsa picante Un chiste muy Muy básico El sabueso Muy bueno Juan Picadura Miren lo que es eso Como él está Zarrotando El aguijón Al pobre chaboncito Tomás todonte Porque Hay Yo diría Casi gordofobia En este álbum Pero lo que pasa Es que es un álbum Que se burla Tanto de todo Que no creo Que ya sea gordofobia Creo que es directamente Irreverencia En general Narciso Focado Miren vive como En un mundo Todo contaminado Este me encanta Victor Ticcoli Le pusieron Pero es un chabón Que está flotando Acá hay Claramente una Imposibilidad De traducir El chiste original Pero es muy linda Esta imagen Es muy linda Hortensia Mesas Este me encanta Andrés Ponja Y miren lo que es Me encantan Estos que son así Que son objetos Con caritas Nada más Buenísimos Es de los que más Gracia me causan Mercedes Parramada Una chaboncita Toda derretida En una escalera Muy bueno también Pepeleador Un pandillero Al mejor estilo Rockabilly Y acá seguimos Con los bullings Buscado Doctor Tontito Nervioso Y miren lo que dice Ahí arriba Basta por favor Kiosquero Hermanito Cocinero Patotero Pichicho La verdad que este es Un álbum Que Donde mejor Resalta En su humor Es en el humor gráfico Y no tanto En los textos Los textos son Una redundancia Incluso Porque los textos Simplemente Subrayan Lo que ya se explica Con el dibujo Pero bueno Había que llenar páginas Y todo eso Continuemos Rubén Cadenado Miren que bueno Que está este Casi fetichismo Es esto Juan Cadera Claro porque está Con las caderas Al aire Literalmente Rubén Sordecido Me encanta Cuando muestran Partes del cuerpo Que se dan despedidas Como este cerebro Mostrar un cerebro Siempre es muy efectivo Este me encanta Anibaleado Es un gángster Que está cagado a tiros En una escena Que además También muy oscura Muy cine negro Es buenísimo Este Polémiquísimo Para los estándares Actuales ¿No? Los padres Los padres y madres Saldrían llorando A A decirle cosas A Ultrafibus Cochocado Y es un Es un metalero Que se estroló Andrés Trujado Este es buenísimo ¿Por qué está rojo? Claro De tanto que lo apretaron Alquímedes Cerebrado Otro cerebro Vimos Es un científico Con una iluminación Muy interesante Que se quitó Su propio cerebro O martillado Que nos hace acordar Al Al pelado De Geniol Miren que bueno Este Matías Astronauta Lanzando todo En el espacio Este es excelente Pepe la Papa Y lo están rayando Y encima Este lo que me gusta Es que Es trágico Porque está ocurriendo Básicamente Su propia muerte Estas cosas Me encantan De este álbum Son oscurísimos Menchupetines Tiene un montón De chupetines Atravesados En la garganta Rubén Chufado Otro metalero Que está Electrocutándose Todo cuadrado Este es el chabón Está buenísimo El dibujo Este es buenísimo Guillermo Toneta Un típico Motoquero De gran porte Aristi Despellejado Y miren que loco El nombre lo pusieron En una curita Acá Cosa que no ocurre Con las demás figuritas Interesante Es muy impresionante Este dibujo Como que me da Un poco de dolor Y miren la carita Del pibito Un dibujo Muy fuerte Juan Canario Un pendejo Encerrado Emil Ceñuelo Lo cagan a tiro Pobre Ahí en una En una En una quermés Penelo Peligrosa Una pendejita Imposible De De contener Miren este Con el pulo verde Boquita Marí Tejida Este es excelente Guillermo Coso Sacándose un Mil mocos Que hasta tienen Criaturas vivas Adentro Muy bueno Otros divertidísimos Como este Por ejemplo Miren esta situación Pepe Ticito Porque es Petizo Peticito Y están a punto De pisarlo Excelente Miren además El trabajo del fondo Con ese pedacito De latita Que se ve La boca calle Muy muy bueno Agustín vertebrado Que está hecho solamente De resortes El basurita Que miren Es el mismo Despegándose De la figurita Excelente Y está lleno De De figuritas De los basuritas Pegadas Excelente Dibujo este Haciéndose autobombo Fermín Gitorio Muy bueno Todo meado El chabón Vividriosa Que es transparente De vidrio Canta y se rompe Además Y Néstoractita Qué bien Trabajados Los colores Por favor Jazmín Secto Muy parecido Al Bar Simpson Cuando se transformaba En En Mosca Néstorinado Y está lleno De meo El pañal Del pibito Este es Excelente Revé Cabezas Y tiene un montón De cabezas Muy muy bueno Acá hay otro Más que está muerto Miren Elvira atrapada Muy fuerte Elvistazo Excelente Nombre Unos ojos gigantes Tiene Acá tenemos más De estos De estos chistes Que la verdad No me entusiasman Demasiado Licencia de mentiroso Que se yo Son No me causan Mucha gracia En este momento De mi vida La verdad Si me causa gracia Esto Van abejas Lo están siguiendo Nicolás Pirado Porque esta Es una aspiradora El chabón Miren que bueno Que está Este es excelente Néstor Ejón Lleno de mugre Muy linda mugre Edgar Poneado Y Juan Chichones El de la primera página Esta fórmula De los juegos de palabras Es muy efectiva Y creo que te da Además Material para rato No me voy a olvidar Nunca del chiste Que tiraba Caco Que tenía que haber Uno que era El violado Que capaz que hasta Incluso estaba En basuritas 3 Quien sabe Y acá vemos Miren que loco El fixture Del final Que estaba hecho Con Moscas Están todos tachados Como debe ser Para tu control Más que los números De las figuritas Que van saliendo Hay quienes dicen Que lo que más se busca En un álbum Es que no estén tachados Estos numeritos A mi me parece que Es una opinión Un tanto frívola Siendo que esto Es lo que demuestra La parte más humana De estos álbumes No solamente Quien los pegó Me parece que Esta parte Cuando está tachada Posee un alto valor Antropológico No sé si Ustedes pensar en lo mismo Y acá dice Con basuritas Las segundas partes Siempre son mejores No sé si mejor Tal vez igual Que el primero Realmente no lo sé Porque no lo tengo Pero sí puedo decir Que muy buen Muy 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 buen álbum ¿Tuviste basuritas? ¿Tenés los demás álbumes? Yo por mi parte Te cuento Que tengo solamente El 2 Me encantaría Tener el 1 Y el 3 Pero bueno Veremos si el tiempo Hace que esto Sea posible Si te gustan Los videos que estamos Haciendo Te invito a que te suscribas Al canal Y que actives la campanita Para enterarte De cuando hay videos nuevos Si querés ayudarnos A crecer Compartí este video Con tus amigos Y amigas entusiastas De los álbumes De figuritas Y también te voy a invitar A que nos sigas En Instagram Donde compartimos material Que por ahí No llega a ser Suficientemente fuerte Como para hacerle Un video entero Esto fue Basuritas 2 Y espero que les haya gustado Chau